El Instituto Inglés es un colegio tradicional dentro de la comunidad Rancahuina. Son 54 años de existencia, ofreciendo un proyecto educativo integral de excelencia y de calidad a toda la comunidad. Es un colegio tradicional porque es un colegio familiar. Ya tenemos nietos de exalumnos y hay líneas de familias que han sido siempre formadas bajo nuestro alero. Dentro de nuestros sellos distintivos como colegio inglés está justamente la enseñanza de ese segundo idioma que es una clave que nos permite entrar a un mundo globalizado al cual nuestros alumnos cada vez tienen más acceso. El colegio está poniendo fuerte énfasis en la incorporación de tecnología al aula como apoyo a la enseñanza. Estamos haciendo convenios con la plataforma Redbird Stanford University para apoyar el desarrollo de las matemáticas y también estamos incorporando otro tipo de software y también hardware como pizarras tecnológicas que faciliten el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnos. Junto con los tiempos actuales estamos también procurando desarrollar todo lo que son los constructos no cognitivos o las llamadas habilidades blandas de manera que nuestros alumnos no solamente sepan mucho sino que también sean cada vez más inteligentes. Por lo tanto, todas estas habilidades de desarrollo interpersonal, intrapersonal, contacto con la sociedad, con el mundo, tolerancia, empatía, respeto, se vean vivificados en el día a día del colegio. El colegio ofrece una educación integral centrada en todos los ámbitos de la persona, el plano intelectual, el plano social, el plano espiritual y también una atención a los intereses particulares de cada niño y de cada niña alumno nuestro centrado fundamentalmente en la oferta de esta programática que el colegio entrega a la comunidad. Un sello distintivo del colegio nuestro y que caracteriza a nuestros alumnos es fundamentalmente una comunidad muy bonita y muy importante que es la alegría. Acá los jóvenes vienen contentos al colegio, son dueños de su espacio, tienen un fuerte vínculo objetivo con sus formadores y además la posibilidad de desarrollar sus intereses a través de una amplia oferta extra programática que el colegio pone a disposición de la comunidad. El colegio también se ha caracterizado por muchos años por los logros académicos. Si bien nuestro único eje de interés es tremendamente importante y se ve una consolidación a través de los resultados que el colegio va teniendo sostenidamente en el tiempo en evaluaciones externas, llámese CIMSE, también como lo que es la PSU. Si bien el colegio laico, el Instituto Inglés, es un colegio de orientación católica, por lo tanto también la vida espiritual y sacramental son facetas importantes de nuestra institución, junto con todo el rol social que el colegio cumple a través de los apostolados para poder atender a gente que tiene necesidades o carencias y de esa forma también cumplir con el mandato de practicar la caridad con los hermanos más reposeídos. Música Bueno, yo invito a todos los que quieran conocernos a que vengan, las puertas están abiertas, podemos contarles acerca de nuestro proyecto educativo, mostrarles nuestra infraestructura, que interactúen también con alumnos y abogados de nuestro colegio para que tengan fuentes de referencia directas y que tengan siempre la certeza de que el colegio va a tener los mejores profesionales a disposición de sus hijos para asegurar una formación integral que atienda a todas las necesidades de cada uno de ellos. Música